Bueno, por fin parece que abre el día Y creo que allí es a donde nos encaminamos Hay un manchito de arena Ahí Y bueno, aquí veis un islote con una playa súper chula A la que no vamos Y bueno, ya veis que va saliendo el solete Ahí hay otro Dow navegando Y eso de ahí, creo que es nuestro manchito de arena Ahí Bueno, luego sigo Si supiera que decir diría algo En los dos años no están para ver los que había Los barcos cancionados Ah, sí No se pueden encontrar con nadie en la comera Sí Yo tenía amigos de isleños de allí de las barcos Que paró por encima de las callas Bueno, ya estamos llegando Ahí podemos ver un montón de pájaros No sé cuáles serán Ahí la confriente de la recife Y ahí donde nos viene montado Ahí el doldico Para que quemamos a la sondita Y aquí el agua Que como veis Hay muy poquita profundidad Pues nada, ya estamos Moncho da grititos de alegría Como veis Y ya voy a pagar Voy a ver si vuelan los pájaros Porque ya estamos llegando No, no son gaviotas Estoy en shock O sea, estoy en shock Y pensar Que nos cuesta a los tres Trescientos cuarenta y cinco euros No, que trescientos Nos cuesta ciento cuarenta y cinco euros los tres Y ahora nos vamos a ir a bucear Bueno Pues por todo ese recife que se ve ahí Y que sí Estoy al lado de él Hemos estado buceando Hemos visto Toda clase de peces Hemos visto Yo qué sé qué Y ahora Nos vamos a comer esto, nene Ok, welcome Thank you Bueno Pues nada Aquí estamos Ala Hay que eso Para afición Moncho, ¿quieres decir algo?